No puedo hallar la manera Esa parte de este amor Que me promete, me falta Que me sorprende nada Pero ya regresa con el de la diablo con todo No puedo evitarlo, se mete en mi cama y se vuelve feliz Pero ya regresa con el de la diablo con todo Pero ya regresa con el primer beso Se vuelve feliz Pero ya regresa con el de la manera Esa parte de este amor Vamos a ver todo